Brisas de un mar encantado Arenas de polvo y oro Es una perla en su concha Es la playa que yo adoro Verde sus montes, sus pradas Bellas campiñas en flor Tierra de luz y de amores Llenas de gracia y color El garbo de tus mujeres Llenas de gracia y pasión Llevan el fuego en sus ojos Y abrazan el corazón Y con la ciudad de mis sueños De Asturias tú lo mejor Te arrullas junto a las olas Te embriagas con su rumor Te adornas en tus arenas Y embrujas con la belleza De esta siempre costa verde Orgullo de mi región Te adornas en tus arenas Y embrujas con la belleza De esta siempre costa verde Orgullo de mi región Y embrujas con la belleza Y embrujas con la belleza Y embrujas con la belleza